Música Estamos hoy aquí acompañando al gabinete regional que se ha conformado a través de siete ministerios. El presidente Lucho Arce, el vicepresidente David Choquehuanca, ha instruido para que sigamos cuidando el medio ambiente y en ello juega un rol importante el Ministerio del Medio Ambiente a través de su brazo operador como es el ABT. Estamos acá con el personal que todavía está preparándose para ir al campo. Hay una gran parte del personal que está trabajando en el campo con cisternas, con camionetas, y está suministrando varios otros insumos, logística, al personal del viceministerio de Defensa Civil que a través del cuerpo uniformado ellos están operativizando. Esta unión hace de que vamos a tener la presencia además de otros ministerios, está en el caso del Ministerio de Salud, van a estar permanentemente movilizados con sus brigadas de salud, como también el Ministerio de Gobierno se está sumando con Bomberos y la Policía Boliviana y hay otros ministerios más que se han sumado. Así que nosotros muy contentos porque estamos viendo resultados muy importantes que hasta estas alturas del año la superficie quemada en realidad respecto al año pasado está siendo menor. Pero ¿de qué depende eso? De este esfuerzo conjunto y agradecer básicamente al personal que sabe trabajar. Está ABT, está CERNAP, están varias otras instituciones que están contribuyendo de manera muy efectiva.